¡Vamos al Mambo con Papá! ¡Vamos al Mambo! Tuve el impulso y la necesidad de incurrir en el tema de ser arreglista, de hacer arreglo, de ayudar a mi papá que era un gran arreglista, músico y director de lo que es tan importante aquí en esa época. Entonces empecé a arreglar, empecé a tener como en todo lo que uno se enfoca uno empieza a mejorar. Así que empecé como a aprender, a preguntar, a fijarme, a leer, a estudiar. Y una vez me sentía bastante ya seguro, pues se presentaron las oportunidades de dirigir las cosas que arreglaba. O sea, porque una de las cosas más importantes, si no la más importante de un director es conocer la música que va a dirigir. Entonces, ¿quién va a conocer eso mejor que el mismo que la escribió? O sea, de ahí empecé a dirigir. De dirigir surgió entonces el tema de producir, ya que lo arreglo y lo dirija, pues que lo produzca. Entonces así me fui desarrollando sin querer prácticamente, ya como compositor. Entonces ya después puse un estudio que nunca pensé en tener un estudio de grabación. O sea, que la misma vida te va abriendo puertas si tú obviamente tomas los pasos que son, según yo. Ángel Cuco Peña y la Orquesta Panamericana, que disfruten. ¡Felicidades a los padres! El rey del timbal soy yo, la ley soy yo, redigando por aquí y tumbando por allá. El rey soy yo, el rey del timbal soy yo, la ley soy yo, repicando por aquí y tumbando por allá. El rey del timbal soy yo, el rey del timbal soy yo, el rey del timbal soy yo. ¡Felicidades a los padres! ¡Felicidades a los padres! ¡Felicidades a los padres! ¡Felicidades a los padres! Y ahí en ese golo que dice... Soy el rey del timbal. Oiga Manolito con Raulito, a malos se van a entrar, ya tú verás. Soy el rey del timbal. Pero que aquí no va a haber pa' nadie, pa' nadie Cuando empiece la rumba de Timbal Yo soy el rey, el Timbal Ay, he visto reyes por ahí Pero de Timbal solo trito, camarada ¡Ahora, eh! He tenido una vez más la suerte Uno aparece enfrente de un montón de producciones y de cosas Pero detrás del trabajo de uno Hay unos músicos, hay unos coristas Hay unos ingenieros de sonido Hay unos compositores O sea, realmente es un trabajo de mucha gente Y en la medida que tú como productor ya Si te toca producir y dirigir Pues te toca escoger el personal Entonces tú escoges la gente No solo por lo que tocan Sino por lo que aportan En términos de química De alegría De cómo se llevan unos con nosotros Y el manejar eso Esos grandes grupos De grandes estrellas Pues primero es un placer Porque cuentas con compañeros Que son músicos maravillosos Pero también son amigos tremendos Colegas de toda la vida Algunos que han crecido contigo Otros que te han visto crecer Otros a los que ahora tú ves crecer Les das la mano, ¿no? O sea que sí El trabajo de dirigir una gran orquesta Es uno que yo ciertamente disfruto inmensamente Dime cuándo, cuándo, cuándo Dime si tú no sabrás Que eres mía y nada más Música 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 Hay cambios que son inevitables Algunos para bien Algunos lo que hacen es dificultar un poco el camino Estamos pasando por un momento En que los grandes presupuestos Que había hace años Para desarrollar nuevos artistas Pues se han secado un poco Por la naturaleza El negocio ahora es distinto Antes hacía incontables LPs Tanto de estrellas Como de artistas que venían subiendo Que la compañía querían desarrollar Ahora pues estás manejando a veces Un tema o dos temas O tú sabes Porque entonces Las aguas se prueban de otra manera Es un trabajo muy distinto Y de ahí lo importante De lo que hablábamos al principio De tú poderte diversificar De poder no solo hacer un par de arreglos Pero los diriges Pero los produces Pero los compones Pero los cantas Pero los grabas en tu estudio O sea Es un tiempo distinto Obviamente Nadie Yo no creo que debe estar Añorando Tiempos pasados fueron mejores Hay que coger Lo que hay Y con fe en uno mismo Y con visión Y con Con esa Con una actitud De que hay que atreverse Que hay que atreverse A perseguir los sueños A creer en uno A realizar Aquello que uno quiere Y a darse cuenta Que algunos sueños Pues se dan Y los logra Otros pues no Y se quedan Pero eso se trata De seguirse moviendo Hacia adelante En el tiempo Que nos es dado Y el tiempo ahora Es como es Las cosas Pues No hay tantas oportunidades De trabajo como antes Yo creo que en ninguno De nuestros países Yo inclusive en Estados Unidos Yo voy a grabar En Estados Unidos Y los mismos músicos americanos Uno siente En la conversación La diferencia De como era esto A la demanda Que hay ahora Y lo que se cobraba antes Y lo que se cobra ahora No sé Que es un Es un nuevo tiempo Hay que Hay que abrazarlo Y Como te dije Atreverse a Creer en uno Y confiar Más que nada Confiar En que todo va a estar bien Y en las ideas de uno Y en los instintos Hombres sentiles Que es feliz Por eso para tu piel Borra la de tu cabeza Conquista de nuevo Esa mujer Tú quieres estar en presencia tuya Mi querido rapaz Pero tú estás mal Demasiado mal Son las seis Y el baile está caliente Deja a esta negra Contenta Deja a esta negra Bailar En paz ¡Oyela! ¡Ala, la, 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 la! Deja a la que baile sola La negra viene a bailar Que a vacilar Deja a esta negra Bailar En paz Si no la dejas bailar Ella se pone a cantar Tremendo lío Se va a formar Deja a esta negra Bailar En paz Ya son las dos En la fiesta Comienza Y tú con cara de tormenta Deja a la en paz Deja a esta negra Bailar En paz Levántate Y bailarla Agúzate Que te la van a llevar Y te la van a bailar Deja a esta negra Bailar En paz Bendito, mijo Bailar Yo no siento que haya faltado nada Yo siento que hay jóvenes talentosísimos cada día Haciendo cosas distintas, novedosas, inventando En todos los aspectos Como músicos Como arreglistas Como cantantes Siento que hay El talento El talento sigue surgiendo en todos nuestros países Se sigue sorprendiendo De gente Que te digo Hoy mismo yo estaba Yo doy clases en el conservatorio Y aquí ahora también Añadirle a la lista A la de maestro Que también es Pues Se me acerca un muchacho Que es cantante de ópera Y entonces Se juntó con cuatro más allí Si era un demo de salsa Y yo veo Al Barito Noeste de ópera Que es un tremendo Este Soñando y metiendo esta Y yo Rayo, la verdad Es que El talento aquí sale Por las piedras Por todos lados O sea, no Este Y siento Siento Y creo firmemente Que siempre Encuentra su camino Puede ser más Más escabroso Más difícil Pero el talento Encuentra la manera De llegar, no Especialmente Cuando está acompañado Con el trabajo Incansable O sea, porque es que Es como el ingrediente Que no puede faltar Que no puede faltar Yo te diría que entre Entre un músico talentoso Un cantante talentoso Y uno Disciplinado Y trabajador Siempre 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 Va a ganar el trabajador El que más trabaja El que más lo quiere ¿No? Entonces Pues hay unos Hay unos modelos Que se siguen Yo siento Que hay oportunidad Para los muchachos ¿No? Si uno anda derechito ¿Sabes? Si uno es Si uno es generoso Con los demás ¿No? Y con su talento Si uno Si uno busca Donde pueda aportar Y donde puede dar En vez de que quiero sacar No, que puedo aportar Y puedo dar Si te vas a rodear De gente De gente buenísima Este Si Bueno Si estudias lo más que puede Porque es importantísimo Para los jóvenes Lo primero es Prepararse lo mejor Que uno pueda Si uno se prepara Si uno cree en uno Si uno es generoso Si uno trabaja Cuando te piden Que corre una milla Tú corre dos Y andas derecho Yo siento Que la mano de Dios Te va a abrir las puertas Que tú no te imaginas Que están ahí O sea Eso yo lo he visto pasar Lo he visto en mi caso Y lo he visto con otros compañeros O sea Que Que está de nosotros El futuro de la salsa De nuestras manos De las manos de los jóvenes Este Yo no creo Que esté en peligro De nada No esté en peligro De nada No esté en peligro Que sigue la salsa Mira caballero De los soleros Dime un aplauso Luisito Aquino Que se escuche primero De los soleros La salsa no se muere Se lo digo yo Se lo digo caballero De los soleros Ay que sigue la rumba Y eso es lo que quiero De los soleros Oye A mí me gusta Ese zoneo Callejero De los soleros Ese zoneo Con clase Y con rima Se prefiero De los soleros Prefiero una salsa Una cumbia Con ver en un bolero De los soleros Pa' seguir la rumba Completa Y con ustedes Me quedo De los soleros Con ustedes Mira me quedo En Bahía Amor Yo prefiero De los soleros Hago una pregunta Donde están todos los soleros De los soleros De los soleros De vaya amor Que mira muchachito Mira que son buenos De los soleros Ay que me quedo Me quedo